Momento de la información deportiva en esta mañana de lunes para todos ustedes. Vaya juegazo que vivimos a través de las pantallas de imagen televisión en la que los Diablos Rojos del México derrotaron con mucho sufrimiento, dramatismo puro. Al final, cuatro carreras a tres a los Yankees de Nueva York. Pasaron 56 años para que ambas organizaciones se enfrentaran una vez más y la novena mexicana salió con un gran sabor de boca al superar la franquicia más importante de las grandes ligas. Vaya show que nos regaló Robinson Cano y también Trevor Bauer que se encargaron de armar un espectáculo para los Diablos Rojos, un home run en solitario por el sector derecho y dos carreras impulsadas más del dominicano, así como tres ponches en tres capítulos por el estadounidense llevaron a los pingos a quedarse con el primero de la serie en este partido de exhibición de la pretemporada. Y la invitación para que sean parte del segundo duelo entre Yankees y Diablos hoy a las seis de la tarde a través y en exclusiva en Televisión Abierta en la pantalla de Imagen Televisión desde el estadio Alfredo Harpelú. Imagen Televisión presenta Yankees contra Diablos en la Ciudad de México.